Hola gente, bienvenidos a mi canal Hola gente hermosa, ¿cómo están? No crees que estoy acá en mi set del principio Ah, en el set de mi casita, de mi pueblito Esta es mi habitación, mi casita, los posters de día Como que... ¿eh? ¿cómo que... ¿eh? Bueno, basta Como vieron en el título Hoy hay... Storytime Y lo hago así de grande porque es el alto Storytime Storytime de tu vida Así que, si te gustan mis videos, no te olvides de suscribirte De activar la campanita, de darle like si te gustó Y si no te gustó, también Hay que ser copado en la vida Es un poeta, es un poeta Síganme en Instagram que estoy como florzibori.d En Twitter que estoy como zibori-flor Y en TikTok que estoy como flor.zibori ¿Ok? Empecemos con el video Es el alto video, chicos No, 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 no entienden ese día Bueno, fui por allá, por el 2019 Así que, sí, pasó bastante tiempo, la verdad Pero acá estamos Hice una encuesta en mi Instagram Que voy a dejar la foto acá Para que ustedes elijan Qué Storytime contaba Así que, si querés ser parte, anda a seguirme Y podés votar La próxima No sé, digo Bueno, la cosa viene así Con mis amigas De Intensas de Vía Siempre íbamos A un lugar que se llama Acai Por si no lo conocen Les voy a dejar fotos acá Acá No sé, por acá El acai es como Porque en realidad no es un helado Es como Pongámosle helado Porque es muy difícil de explicar Si nunca lo comieron Esto hace gracia ¿Te gusta mi peinado? Ay, me encanta el reino Y mi maquillaje Así viene la cosa Entonces, con mis amigas Siempre íbamos ahí Acai Porque hay un local Los Aires Obviamente Y antes En ese entonces Creo que estaba ese local solo Entonces Tipo, todas las personas Que querían tomar acai Iban a ese lugar Entonces, bueno Vamos Fuimos un par de veces La primera o la segunda vez Que fuimos Nos encontramos A una de las directoras O no sé bien De qué forma parte De Disney Channel Porque en realidad Ese local es de ella Porque ella es de Brasil Así que Nada La pasamos re lindo Pero resulta Que había un sorteo De momento sale un sorteo En Instagram De la página de Acai Diciendo Haciendo tal, tal y tal cosa Te ganás un Acai Para vos Y dos amigos más Yo no participé De ese sorteo Bueno Acá la flor del futuro Nuevamente Para decirles Que a partir de este momento Van a escuchar un ruido Que es de mi divina heladera Pero bueno Les pido perdón En el momento no me di cuenta So Sigamos con el video Una de mis amigas O no me acuerdo Si más habían participado Y resulta ser Que Una de ellas Gana el sorteo Entonces La cosa era así Yo en ese momento No estaba en Buenos Aires Estaba acá en 25 Entonces Se arreglaron para ir 3 Porque éramos muchas En el grupo Entonces arreglaron Las 3 que podían ir Quedaron 2 Porque la que podía La tercera Que podía ir Se bajó A último momento Y quedaron 2 Nada más Entonces faltaba un lugar Para cubrir Entonces las chicas me dicen Las chicas me dicen ¿Vos no querés venir? Tipo Vamos Venite Vamos Ya fue ¿No? Ya fue ¿No? ¿Tenés acto? Ya fue ¿No? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Total Que pierdo Nada Termino ganando Un par de días después Igual obviamente La parte más importante Y seguro La que todos ustedes Están esperando ¿Qué famoso me encontré? ¿Cuál será? ¿No? En el camino Mis dos amigas Ya estaban allá en Asahi Iba Casi llegando Tipo No sé Me faltaban 20 cuadras Para llegar Me mandan un mensaje Está Este famoso Está en Asahi Tipo Está acá Tomando un Asahi Lo acabamos de ver Está de espaldas Pero está acá Es él Dando ganas de bailar Un pinche cumbión bien loco Un pinche cumbión bien loco En el momento Yo no sé Porque La verdad no sé No sé Ese momento Tipo Le dije Le dije a mi papá Empecé a enloquecer Llegó el momento De revelar el famoso Le voy a dar unas pistas Estuvo en Yuakas Estuvo en Vía Es rubio Alto Es de Brasil Esta Estuvo en Elite Yo creo que con esas pistas Ya deben adivinar quién es ¿Qué me hablas? ¿Qué te digo que sí? El señor André Lamoglia Señores Acá fotos Por si no lo conocen Pero bueno Si no lo conocen Vayan a conocerlo Arre Y vino Y es muy talentoso La verdad En ese momento Cuando las chicas me dijeron Está André acá en el local Yo estaba en shock Entonces llego Me bajo Ni saludé a mi papá Re mala Me bajé así rápido Y estaban las chicas Estaban mis amigas afuera Tipo No hay en entrar al local Chicas ¿Qué hacen? Entren y salúdenlo ¿Qué hacen acá afuera? Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Una de las chicas me dice No es que nos da vergüenza Tipo Nos da vergüenza Entrar A decirle Que ganamos un sorteo Tipo ¿Cómo vamos a entrar Y decirle Hola Gané un sorteo ¿Me das tres acaí por favor? Como medio rara la situación Entonces las chicas me dicen ¿Qué hacemos? Y en ese preciso momento Sale André Del local Y se va caminando con su acaí O sea se lo fue comiendo en el camino Pero salió caminando Para la derecha digamos No nos animábamos a decirles a los chicos Que habíamos ganado un sorteo Entonces nuestra mejor idea fue Perseguir a André Ahora si viene lo chido No me pregunto por qué Lo queríamos saludar Se estaba yendo Corrimos Una cuadra Casi dos cuadras Porque él vivía cerca de ahí Corre perra Corre Corrimos casi dos cuadras Y le dijimos André André Tipo a los gritos Se dio vuelta Y nos dice Ey chicas Porque ella nos conocía De cuando fuimos a los estudios Ya nos había visto ahí Pensé que no nos iba a reconocer Tipo Ni ahí Y nos dijo Ey chicas Yo a ustedes las conozco ¿Qué hacen acá? Yo te conozco No le explicamos Bueno que Nos ganamos un sorteo Para Zahí Y no nos animamos a entrar A decirle Dice ¿Quieren que las acompañe? ¿Qué? 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 Nos quedamos tipo Esperando Yo por dentro Estaba terriblemente En shock Por mí Adentro era Obviamente Flaco Acompañanos O sea ¿Qué es esa pregunta? Pero obviamente Toda tranquila Le dijimos Bueno si No tenés problemas Y Si no Te tenés que ir Y nada Si si querés Si le dijimos Bueno yo en un ratito Me tengo que ir Pero las acompaño Así que fuimos Dos cuadras Caminando con André Charlando Entró al local Y dijo Ey Estas tres chicas de acá Ganaron un sorteo Y necesitan tres asaí Por favor Gritando hacia el local Nosotros estamos así Esta cosa es real hijo No no O sea No entienden El amor que es ese chico O sea Lo amo Y bueno entró Estuvimos un ratito Ahí charlando con él Y también estaba La directora que les digo De Disney Channel Porque bueno Ellos se conocían obviamente Estamos charlando con ellos Un rato Y después André Se tuvo que ir Nosotros nos quedamos ahí Tomándolas ahí Charlando con la directora De Disney Channel Y bueno Ese fue el cuento Esa es la pura verdad Se lo juro Es la pura verdad De lo que pasó Tengo evidencias Porque imagínense A ver Imagínense En el momento No me daba En ningún momento A ninguna de las tres Sacar el teléfono Y decirle tipo Nos sacamos una foto O grabar algún video Por el tiempo Estábamos charlando Tranqui Entonces no daba Como para sacar el teléfono Y grabarlo Y grabarnos Y sacarnos fotos No daba para esa situación Van a entender Capaz porque no estaban ahí Pero no daba para esa situación Entonces no tengo evidencias Si tengo fotos De azaí O de alguno de esos días Que fui Después obviamente Fuimos varias veces Que jajaja El azaí es riquísimo Si no lo probaron Pueblo Please Es muy rico Muy rico Espero que les haya gustado La verdad Es que fue un día Bastante loco Porque No esperábamos para nada Que vaya a pasar eso Y estando ahí Nos cruzamos también Un par de famosos Así que bueno La verdad que Eran momentos felices Sin pandemia 2019 Un año divino Yo conocí a los chicos Que son un amor Estoy muy contenta Y extraño esos días Lo que les interesa saber Más o menos En qué andamos Ayer antes de ayer Hablé con Julia Por un vivo de Instagram Me dijo que me extrañaba Ay No No pude grabar nada Porque mi teléfono anda mal No pude grabar nada No pude sacar un screen Ni nada Todo mal Pero Nada La extraño mucho La verdad Le dije que venga a Argentina Me dijo que Tenía que venir Obviamente Porque tenía Amigos acá Y tenía que buscar Un par de cosas Que le habían quedado Así que Nada Estoy muy contenta La verdad Fue un muy buen año 2019 Por qué Explíjenme Por qué Tengo una tirita Así Y la otra Así Son cosas que Bueno La verdad Que fue un año Re re lindo Post hablando En serio Fue un año Hermoso Hermoso Porque Bueno Tuve la oportunidad De conocer a los chicos Y poder ir a verlos Bastantes días Bastante tiempo De que me pasaran Estas cosas Así que Me siento muy afortunada La verdad Se olviden Compartan Denle like Suscríbanse Activen la campanita Compártanlo A sus amigos Miren Ahí En la flechita Donde dice Compartir Lo mandan Es un toque Espero que les haya encantado Nos vemos en el próximo video Déjenme Sugerencias de próximos videos Acá en los comentarios O si no Me pueden ir a seguir A mis redes sociales Instagram TikTok Y Twitter Que Generalmente Estoy más activa En Instagram Pero Bueno Igual Las otras redes Las demás redes También las tengo activas Así que Si quieren participar Del próximo video También Pueden Seguirme en Instagram Así que Bueno Nos vemos en el próximo video Espero que les haya encantado Gracias por ver este video Los quiero Chau Nos vemos en el próximo video Chau